¡Hola, buenas noches, damas y caballeros! ¡Bienvenidos! Primero que nada les damos las gracias a los que nos vayan por dar una oportunidad de estar aquí en esto, en este, lo que es el tremendo show y a volcar el musical al igual, gracias, gracias a ustedes de corazón ¡Vamos y caballeros! ¡Te amo para ustedes! ¡Preparados! ¡Grandes, muy grandes estilos musicales! Y más que nada, la tremenda la voz, la privilegiada para ustedes, ¡en vivo! ¡Gami, camisame! Te ando buscando como loca por el mundo, y sin ti ya no aguanto un segundo Si alguien se me diga menos, ya si me he visto por aquí, te he visto por allá Porque yo, yo te busco y no me encuentro, ya yo quiero que llegue ese momento Deja que yo le puedo decir que sin ti mi vida no puedo vivir Pero yo quiero que tú vengas a mí, que me dé tu cariñita, mi amor Que me llores de besito sin más, que eres tú, nene, ¿qué quiero yo? Porque yo quiero que tú vengas a mí, que me dé tu cariñita, mi amor Que me llores de besito sin más, que eres tú, nene, ¿qué quiero yo? Te ando buscando como loca por el mundo, y sin ti ya no aguanto un segundo Que me llores de besito sin más, que eres tú, nene, ¿qué quiero yo? Porque yo quiero que tú vengas a mí, que me dé tu cariñita, mi amor Que me llores de besito sin más, que eres tú, nene, ¿qué quiero yo? Y todo el mundo, arriba Y condenamos Tomás de la Música para ustedes, para toda la gente que está bailando Y échale, échale, el chico Cada día es igual por mi pasivo Nunca llego a mi puerta sin oír el chico De un chavo que me dice que me está esperando Lo que debería hacer es irritar sin más, que un aburrido me detiene otra vez Con la esperanza de verlo Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Ese que le hago cada noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tartanuda y más De ese chico que se enseño noche y día Él solo es Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y yo le digo No me caen los viejos ramos verdes Y camino a mi cuarto muy lentamente Con la esperanza de verlo Cuando de pronto sale a caminar Me saluda con una sonrisa Me saluda con una sonrisa Que ven en mi noticia El chico del apartamento 512 Es el que me hace corazón saltar Ese que le hago cada noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tartanuda y más Ese que yo pienso enseño noche y día Él solo es El chico del apartamento 512 De veras que sentí mi corazón quebrado Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Es el que me hace corazón saltar Ese que le hago cada noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tartanuda y más Ese que yo pienso enseño noche y día Él solo es El chico del apartamento 512 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 Venga Con esta no te pedimos Y aleja tu Hoy llamas como si nada Implorando clemencia Si dices que te perdone Se me agotaron las fuerzas Repites que jamás encontrarás a alguien mejor Que nadie me ha superado Y que harás con todo dolor ¿Qué pasó con las palabras? ¿Dónde meterás la cara? Quítate de mi camino No es historia Aquí y acá Y alejate No vuelvas a mí Porque pedí perdones a veces en mano ¿Qué te arrepientes? Será corazón Si fuiste sordú El que me causó el daño Vente ya No quiero nadar contigo Fuiste cruel Y me abierto Te han olvidado Por favor No vuelvas a molestar Da la vuelta No te queda más No te voy a perdonar Claro que no 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 Me pasó con las palabras ¿Dónde meterás la cara? Quítate de mi camino No es historia Aquí y acá Y alejate No vuelvas a mí Porque pedir perdones Sabes ser en vano ¿Qué te arrepientes? Ahora corazón Si fuiste solo tú Eres el que me causó el daño Vente ya No quiero nadar contigo Fuiste cruel Y me abierto Hace al olvido Por favor No vuelvas a molestar Da la vuelta No te queda más No te voy a perdonar Vente Gaby Más Muchísimas gracias Más Más Que es la primera vez No te voy a perdonar No te voy a perdonar